el tema que me toca compartir a mí es el problema con el evangelismo moderno y déjenme darles déjenme darles la respuesta más corta y tal vez con esto podría terminar mi exposición pero el problema con el evangelismo moderno es que es antibíblico y bueno con eso terminamos no con eso podría terminar el problema es hermanos que cuando algo es nuevo quiere decir que no está en las escrituras en living waters como lo mencionó el hermano luis en living water nosotros enseñamos el evangelio y el evangelismo bíblico es decir el llamado del ministerio el llamado de ray comfort que es nuestro fundador yo sé que algunos o muchos de ustedes lo han visto el hermano ray de nuestro programa de televisión los pasos del maestro en los vídeos de youtube el llamado del hermano ray es de regresar a las escrituras de regresar a la senda antigua y de regresar al evangelio y evangelismo tal como lo hizo nuestro señor jesucristo tal como lo hizo el apóstol pablo y sus discípulos hermanos entonces nosotros enseñamos evangelismo bíblico que es de acuerdo a las escrituras hermanos si el evangelismo que enseñamos o como ustedes conocen los pasos del maestro fuera un método fuera algo nuevo entonces no fuera bíblico verdad sería de la cosecha de el hermano ray o de alguna persona que lo haya inventado y de hecho hermanos para que no haya confusión el apóstol pablo nos dijo en el libro de gálatas capítulo 1 él dijo es que no hay otro evangelio él aquí está amonestando los gálatas y le dice me asombra que tan pronto muchos de ustedes que se están alejando del que los llamó por la gracia de cristo dice para seguir un evangelio diferente y luego aquí hace la declaración él dice es que no hay otro evangelio sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el mensaje del evangelio de nuestro señor jesucristo pero luego dice pero ojo con esto hermanos dice pero si aún nosotros dice el apóstol pablo o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado entonces que quede bajo maldición que quede bajo anatema en maldición hermanos la enseñanza dentro de la iglesia la enseñanza de este tipo de ministerios para eclesiásticos nosotros venimos al lado de la iglesia para traer principios y fundamentos para equipar a la iglesia con fundamentos bíblicos hermanos esa es nuestra meta pero aquí el apóstol pablo dijo algo muy importante dice no hay otro evangelio sino hay algunos que han entrado dentro de la iglesia están perturbando a la iglesia y quieren pervertir o tergisebar tergiversar perdón tergiversar otros sinónimos de esa palabra es cambiar o alterar algo quiere decir que están predicando un evangelio aunque pueda ser un poquito diferente amados hermanos están predicando un evangelio modificado diluido que puede causar grandes estragos los cuales vamos a revisar ahorita en unos minutos pero déjenme déjenme darles un ejemplo hermanos cuando usted va con el doctor por cualquier cuestión médica y el doctor le da una receta médica con un antibiótico que se tiene que tomar por cuatro semanas con la porción indicada de acuerdo a las indicaciones del doctor pero usted luego llega a casa y prueba el medicamento hermanos y el medicamento sabe muy feo los antibióticos normalmente saben no son de buen sabor pero luego usted dice bueno voy a poner la mitad de la dosis y le voy a poner agua de limón o agua de fresa o agua de cualquier cosa la pregunta que yo les haría mis amados hermanos es si usted diluye el medicamento el medicamento va a tener el efecto que el doctor espera o que usted espera hermanos la respuesta es no el medicamento no va a tener el efecto le puede causar un estrago o simplemente la persona no va a mejorar su condición entonces de la misma manera han entrado algunos dentro de la iglesia que han cambiado la manera de predicar el evangelio han cambiado la esencia del evangelio de nuestro señor jesucristo a principios del siglo pasado la iglesia para atraer a más personas a la iglesia cambiaron el mensaje del evangelio la iglesia renunció a la ley en su capacidad de convertir el alma de acuerdo a salmos 19 7 renunciaron a usar la ley como un espejo espiritual para atraer convicción de pecado y guiar a las personas a jesucristo es decir que cambiaron el mensaje centrado en jesús centrado en la cruz por un mensaje centrado por un mensaje centrado en el hombre y un mensaje suavizado es decir hermanos tergiversaron y alteraron el mensaje y en lugar de predicar amados hermanos a jesucristo crucificado y la necesidad del hombre de arrepentirse de sus pecados para ser perdonados ahora predican un evangelio enfocado a la satisfacción personal y a las necesidades del hombre ojo hermanos con eso aún sea en su propia iglesia aún sea su pastor o predicador favorito aún sea su propio pastor como lo dijo el apóstol pablo si aún viene alguien y les predica un evangelio diferente que caigan bajo maldición en primera de corintios 2 2 hermanos dice pues me esto fue lo que dijo el apóstol pablo dice pues yo me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna sino a jesucristo y a este crucificado hermanos ese es el mensaje de la cruz el sacrificio que hizo nuestro señor jesucristo a nuestro favor él en la cruz puede perdonar nuestros pecados puede redimirnos y sanar nuestro corazón salvarnos y darnos el regalo de la vida eterna ese es el mensaje del evangelio es un mensaje de redención amados hermanos porque la biblia dice que todos hemos fallado y hemos sido destituidos de la gloria de dios entonces que hizo el evangelismo moderno dio un giro giro de la cruz ahora enfocarse al hombre y ese es el llamado que lamentablemente hermanos en muchos lugares en muchos países y en muchos en muchas iglesias están atrayendo a las personas a la iglesia con ese tipo de evangelio y evangelismo el evangelismo moderno se enfoca ahora en gran mayoría en la felicidad la vida próspera la mejor vida y hermanos la realidad es que el evangelio no es una promesa de una mejor vida es una promesa de la vida eterna en juan 3 14 y 15 jesús decía dijo y así como moisés levantó la serpiente en el desierto así también será necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna y conocen todos juan 3 16 que sigue ahí adelantito abajito y dice porque de tal manera amó dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga la vida eterna hermanos se dan cuenta el mensaje del evangelio es tan sencillo hermanos es tan sencillo que un pequeño de 5 o 6 años lo puede entender nos nosotros hemos fallado pero y nosotros merecemos el castigo pero jesús por su gracia por su misericordia porque amó al mundo de tal manera que sacrificó a su único hijo nuestro señor jesucristo que fue dice la palabra fue obediente o obediente hasta la muerte y obediente y de muerte de cruz perdón amados hermanos el evangelismo moderno hermanos hace un llamado hace una invitación al evangelio por la motivación incorrecta porque quiere hacer un llamado a que las personas vengas para que jesús sea como un mayordomo divino que va a resolver todos sus problemas de matrimonios con sus hijos etcétera dicen cristo va a mejorar la calidad de tu vida amados hermanos realmente si usted quiere mejorar la calidad de su vida pues haga ejercicio haga dieta coma bien tómese sus vitaminas duerma 8 9 horas todos los días y eso les garantizo hermano que les va a mejorar la calidad de su vida pero ese es el mensaje del evangelio amados hermanos recuerden que jesús dijo en juan 10 mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen hermano cuando alguien les predica un mensaje diferente al evangelio que escucharon de jesucristo hermanos están predicando algo totalmente diferente muchos pastores o predicadores tal vez escuchan en la televisión o en youtube o en alguna iglesia y dicen en cristo vas a ser muy feliz en cristo triunfarás en todo lo que hagas hermanos si podemos triunfar cristo si nos ha prometido estar con nosotros él dijo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos hermanos pero cuando vamos a prosperar vamos a prosperar espiritualmente amados hermanos otros dicen descubrirás tu potencial de tu vida él te sacará de la dificultad económica y será tu mejor amigo hermanos la verdad es que en mateo 6 33 dice la palabra muy claramente ahí dice si nosotros ponemos a cristo primero dice a busca primero a cristo y su reino busca primero el reino de dios y todas estas cosas tus necesidades vendrán por añadidura no busquemos a dios como el hijo que elogia al papá porque le regaló un videojuego nuevo o le regaló una bicicleta nueva no no busquemos a papá a nuestro papá por las cosas que nos da amemos a dios por el sacrificio que hizo para nosotros a nuestro favor para nuestra para el perdón de nuestros pecados y para nuestra redención a manos amados hermanos ahora si hay beneficios y hay y hay bendiciones espirituales hermanos así está si ustedes han leído efesios capítulo 1 ahí en efesios capítulo 1 podemos ver los beneficios de estar en cristo en el verso 7 ahí dice en él tenemos la redención por medio de su sangre en él tenemos el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia se dan cuenta tan solo esos dos puntos allí en efesio en él tenemos redención a través de la sangre que él derramó en la cruz y además en él somos perdonados de nuestros pecados según las riquezas de su gracia amados hermanos dios es rico en gracia y misericordia el apóstol pablo dijo en el libro en primera de timoteo dijo porque dios tuvo gracia y misericordia sobre mí porque yo actuaba en ignorancia hermanos en cristo en él asimismo participamos de la herencia y podemos ser parte de la familia de dios y además todos aquellos que forman ahora parte de la familia de dios son de acuerdo a efesios 1 1 versículo 13 dice que somos sellados con el espíritu de la promesa que es la garantía de nuestra herencia hermanos se dan cuenta las buenas noticias además que jesús murió por nosotros además que en él podemos ser redimidos y perdonados además cuando venimos a cristo por su gracia por su gracia de lo que él hizo y su misericordia nosotros recibimos el sello del espíritu santo hermanos que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición de la posesión adquirida hermanos se dan cuenta las buenas noticias en efesios 2 8 9 sé que ustedes conocen este verso dice por porque por gracia sois somos salvos a través de la fe hermanos por gracia recuerden lo que significa gracias significa recibir algo inmerecido algo que no merecemos hermanos pero por su inmensa gracia y a través de la fe podemos ser salvos y dice pues esto es un don de dios quiere decir un don de dios quiere decir que es un regalo de dios es la dádiva de dios para nosotros y que no es hermanos que quede claro no es por obras para que nadie se gloríe hermanos nadie puede alcanzar el cielo por sus propias obras amados hermanos eso eso es solamente que quede claro el evangelio y la salvación es por gracia a través de la fe en hermanos 3 24 dice y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús hermanos se dan cuenta gratuita mente a nosotros no nos costó la salvación a nuestro señor jesucristo le costó todo hermanos él dio su vida él derramó su sangre por cada uno de nosotros y yo creo que a veces hermanos como cristianos nos podemos poner muy cómodos en nuestras citas en nuestra situación y creo que a veces podemos no apreciamos lo que hizo jesús en la cruz hermanos fuimos justificados gratuitamente a través mediante la redención que es nuestro señor jesucristo ahora sinceramente si usted ve el el evangelio moderno el tipo de evangelio que se predica hoy en día no en todas las iglesias gracias al señor pero pero mi oración nuestra oración del hermano luis de su servidor de todos los siervos del ministerio internacional de living waters español del hermano ray comfort del presidente de nuestro ministerio y mill swing nuestro sincero deseo y oración amados hermanos es que usted cuando comparte el evangelio predique el evangelio bíblico porque el no predicar el evangelio bíblico va a traer consecuencias que más adelante les voy a compartir en unos minutos bueno pero para ilustrar esto déjenme darles el siguiente ejemplo esta ilustración van dos hombres en un avión y al primer hombre le dan un paracaídas y le dicen ponte este paracaídas con la promesa de que el paracaídas va a mejorar la calidad del vuelo de ese pasajero el hombre muy escéptico se lo pone el paracaídas no está seguro cómo le va a mejorar la calidad de su vuelo pero decide probarlo como una prueba va a experimentar y una vez que sale el avión y en empieza el vuelo pues se siente incómodo porque trae un paracaídas en la espalda y no se puede sentar bien es es incómodo no puede estar sentado así como estamos nosotros y después de unos minutos más adelante pues la gente se empieza a murmurar de él se empiezan a reír a burlarse y la persona no entiende por qué trae el paracaídas la gente se está riendo de él no le está mejorando su vuelo y saben lo que hace agarra el paracaídas se lo quita y lo avienta y por su cuenta él no va a volver a usar uno de esos paracaídas otra vez en ningún vuelo y se queda desilusionado y amargado pero ahora el segundo pasajero hermanos también le dan un paracaídas y a él simplemente le dicen fíjense lo que le dijeron el motivo por el cual se va a poner el paracaídas él simplemente le dijeron póngase este paracaídas porque en cualquier momento tendrá que brincar del avión y yo no sé ustedes amados hermanos pero si yo voy en un avión y sé que en un momento voy a tener que brincar y alguien me ofrece a mí un paracaídas yo me voy a poner ese paracaídas porque porque es sentido común que cualquiera de nosotros sabemos que si saltamos de un avión a 30 mil o a 20 mil pies de altura sin un paracaídas la ley de la gravedad va a tomar su curso y nos vamos a aventar al vacío hacia nuestra muerte segura que hace el segundo pasajero se pone el paracaídas se sienta igual que el primer pasajero le empieza a molestar está pesado la gente empieza a murmurar de hecho la gente lo está señalando se están riendo de él pero ustedes creen que ese hombre se quitó el paracaídas hermanos yo no me quitaría ese paracaídas se estarán riendo de mí pero yo traigo un paracaídas y a la hora de brincar yo voy a sobrevivir y en ese momento el pasajero siente paz y gozo en su corazón hermanos porque tiene paz porque sabe que a la hora de brincar lo único que lo va a salvar es el paracaídas se está poniendo su confianza en ese paracaídas entonces vamos a analizar la motivación y el resultado de estos dos pasajeros el primer pasajero la motivación fue mejorar la calidad de su vuelo pero le mejoró la calidad de su vuelo no definitivamente que no se burlaron de él él se quedó enojado desilusionado y se quedó realmente fastidiado con aquellos que le dieron el paracaídas con una falsa promesa que fue un mejor vuelo y el segundo hombre la motivación hermanos la única motivación que tuvo este segundo hombre de ponerse el paracaídas fue de que a la hora de saltar del avión el paracaídas le va a salvar su vida ese fue el único motivo y tuvo paz y hermanos sepan que el paz y gozo que podemos sentir que son perdón paz y gozo son frutos legítimos de la salvación las escrituras nos dicen romanos 15 13 dice que el dios de la esperanza les dé paz y gozo en su corazón al creer en él al creer en sus promesas para que usted rebose de esperanza a través del poder del espíritu santo hermanos si podemos tener paz y gozo es definitivamente como cristianos pero no es legítimo usar estos frutos de la salvación para invitar a personas como un gancho para venir al evangelio como un gancho si continuamos haciendo esto o si la gente continúa haciendo esto o si pastores o iglesias continúan invitando a la gente con una promesa falsa entonces el pecador responderá pero va a responder con un motivo impuro y sin arrepentimiento hermano y vamos a hablar tantito de la salvación y del arrepentimiento de hecho jesucristo mismo dijo en lucas 24 47 hermanos hermanos dijo y y se predicará en su nombre está hablando de él el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones comenzando desde jerusalén se dan cuenta hermanos ahí jesús que claro fue él dijo en mi nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de los pecados en hechos 17 30 es muy claro dice pero dios habiendo pasado por alto tiempos de ignorancia ahora manda a toda persona en todo lugar a que se arrepientan porque un día va a juzgar al mundo con justicia con aquel que él designó que es nuestro señor jesucristo hermanos recuerden esto amados hermanos que en estos tiempos cuando vino jesucristo vino como un cordero vino como un salvador para ser salvador de nuestras armas de nuestras almas pero en el futuro cuando él regrese él va a venir a juzgar al mundo y nosotros no queremos que nos juzgue a nosotros nosotros queremos ser parte de la herencia y parte de la familia de dios ahora escuchen lo que dice el evangelio moderno ponte al señor jesucristo y te dará amor gozo paz satisfacción hermanos una vez más no podemos usar los frutos de la salvación para invitar a personas a la iglesia porque eso va a hacer que personas vengan y respondan de una manera experimental se ponen al salvador para ver si lo que dicen es verdad han escuchado algunos que dicen mira ven a cristo porque cristo es mejor que las drogas cristo es mejor que las bebidas o es mejor que lo que sea están reduciendo a cristo hermanos y claro que cristo es mejor que las drogas alcohólicas claro pero no debemos invitar a personas hermanos con esa con esa motivación el hermano martín lloy jones martín lloy jones dijo el problema con la gente dijo que no está buscando a un salvador y para la salvación es que no entiende la naturaleza del pecado no entiende el evangelio la función peculiar de la ley es traer entendimiento conocimiento de pecado hermanos en el evangelismo bíblico en los padres del maestro usamos la ley para traer conocimiento de pecado el cual te debe de traer el cual te debe de traer arrepentimiento la palabra dice además que el espíritu santo ayudado por la ley dice que el espíritu santo viene a convencer al mundo de pecado de juicio y de justicia hermanos por eso es que usamos la ley para traer conocimiento del pecado para que una persona pueda entender su estado pecaminoso para que una persona puede pueda comprender que ha fallado en contra de dios ha cometido transgresiones en contra de dios primera de juan 3 4 dice que cuando transgredimos la ley de dios estamos pecando directamente cual ley los 10 mandamientos hermanos y si no entendemos nuestro pecado nunca vamos a apreciar el medicamento nunca nos vamos a arrepentir de nuestros pecados amados hermanos no hay de qué arrepentirse entonces el evangelismo bíblico trae llama a una persona por la motivación correcta que es la salvación pero el evangelismo moderno hermanos atrae a las personas con la motivación incorrecta que es el de una mejor vida y en lugar de predicar que jesús mejorará tu vuelo por decirlo así o mejor jesús va a mejorar la calidad de tu vida hermanos debemos de advertir a los pecadores que un día tendrán que saltar del avión que un día vamos a pasar de aquí a la eternidad y si no tenemos a nuestro señor jesucristo cuando pasemos a la eternidad su ley de él va a tomar su curso igual cuando usted se lanza de un avión la ley de la gravedad toma su curso y si pasamos de aquí a la eternidad sin cristo vamos a perecer para toda la eternidad la biblia dice a vestidos del señor jesucristo hermanos hebreos 9 27 nos dice claramente está establecido para toda persona morir una vez y después al juicio cuando un pecador hermanos entiende las consecuencias las horribles consecuencias de quebrantar la ley de dios y la ira venidera la ira del salvador con la única motivación de escapar de la ira de la ira que vendrá hermanos cuando una persona realmente entiende el evangelio cuando entiende que hemos pecado en contra de dios entonces vamos a venir al salvador vamos a acudir al salvador con la motivación correcta si ustedes recuerdan aquella gran embarcación del titanic y estoy seguro o pienso que la mayoría de ustedes hace más de 20 años que vieron esta película del titanic hermanos en los primeros dos días la gente comía bebía bailaban disfrutaban hacían todas las cosas pero cuando ese barco que dijeron los ingenieros que ni la mano de dios podía hundir cuando ese barco se empezó a hundir y las personas que estaban a bordo de ese de esa navega de esa nave de ese barco el titanic cuando se dieron cuenta las consecuencias de lo que venía inmediatamente empezaron a buscar y a correr por un salvavidas o algo en que flotar porque entendieron no había necesidad de ofrecerles de ofrecerles el salvavidas mira vengan a este salvavidas porque les va a mejorar su experiencia en el titanic no no había necesidad de rogarle a las personas amados hermanos ellos fueron desesperadamente buscando y cuando algo un salvavidas y cuando nosotros como iglesia hacemos nuestra labor de evangelista y predicamos el evangelio predicamos usando la ley para traer conocimiento de pecado y cuando la gente entiende la gravedad y severidad hermanos van a buscar a jesús no para una mejor vida pero para salvar su vida amados hermanos para salvar su su alma hermanos si somos testigos y fieles y verdaderos tenemos que alertar hermanos del juicio venidero igual en hechos 17 30 y 31 ya lo mencioné dios ahora manda a toda persona de todo lugar arrepentimiento porque ha señalado un día el cual juzgará al mundo con justicia hermanos está hablando dos cosas importantes aquí número uno arrepentimiento número dos justicia quiere decir que si nos arrepentimos no vamos a pasar el juicio el problema de el mensaje moderno es que no no alerta a las personas de ningún juicio venidero no alerta a las personas que hemos pecado en contra de dios hermanos ese es el problema y no hacemos esto amados hermanos por criticar a nuestros hermanos los amamos a las diferentes iglesias denominaciones pero queremos que ustedes que se han tomado el tiempo de estar con nosotros aquí este día en este seminario hermanos que ustedes absorban todo esto que lo reciban que reciban la palabra de dios porque como les mencioné al principio de mi de mi charla amados hermanos de este seminario todo lo que enseñamos es bíblico y y lo mismo que nosotros predicamos aún al compartirle a una persona simplemente el evangelio debe de ser bíblicos amados hermanos en segunda de corintios 5 10 dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo hebreos 9 27 está establecido para una persona morir una vez y después al juicio el asunto del evangelio no es de una mejor vida sino de justicia amados hermanos sólo por la justicia de jesucristo podemos ser perdonados y podemos recibir el regalo de la salvación proverbios 11 4 dice muy claramente dice no aprovecharán las riquezas en el día de la ira más la justicia librará de la muerte la justicia de jesucristo que produce salvación en nosotros hermanos y déjenme aclararles algo hermanos este tema no es de lo visible no es de lo que no se trata de las cosas que podemos ver no se tratan de las cosas de abajo esto se trata de lo invisible de las cosas que no podemos ver hermanos se trata de las cosas de arriba no se trata de promesas terrenales miren lo que dice segunda de corintios 4 18 dice por eso no nos fijamos en las cosas que se ven fíjese lo que dice pablo aquí a los corintios dice por eso no nos fijamos en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales hermanos todo lo que podemos ver es es temporal y perecedero pero lo que pero las que no se ven hermanos tomen este tomen nota de esto pero las cosas que no se ven son eternas hermanos nuestra mirada al predicar el evangelio al compartir las buenas nuevas del evangelio debe decir debe de ser con una mira hacia la eternidad hermanos de que estas personas entiendan cuando usted hable con ellos claramente el evangelio las consecuencias de morir en pecado los beneficios o el beneficio a favor de nosotros hecho en la cruz del calvario nosotros debemos de estar pensando en ellos con la mira hacia la eternidad amados hermanos debemos de tener pasión por las almas y debemos tener compasión tal como jesucristo tuvo compasión cuando vio a las multitudes y las vio como ovejas perdidas las vio como ovejas perdidas sin pastor algún aquellos que nos trasgreden nos trasgreden aquellos que se burlan de nosotros hermanos yo sé que hay burlones y nos llaman fanáticos y aleluyas y todo lo que quieran decir hermanos pero aún a ellos recuerden jesús estando en la cruz estando colgado allí en la cruz y la gente riéndose de él burlándose de él y qué fue lo que dijo hermanos dijo señor perdónalos porque ellos no saben lo que hacen hermanos y eso debe de venir de los dos mandamientos más grandes amarás al señor con todo tu corazón alma mente y fuerzas y número dos amarás a tu prójimo como a ti mismo hermanos y ahí es donde nosotros tenemos que tener compasión por estas personas colosenses 3 23 dice pongan la mira en las cosas del cielo en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque ustedes ya han muerto hermanos no está hablando a nosotros le está hablando los discípulos porque ustedes ya han muerto y su vida está en escondida con cristo a con cristo en dios amados hermanos entonces hagamos esto con la mira eso es muy importante eso es un giro que tenemos que tener cuando hablamos con una persona cuando le compartimos el evangelio que le vamos a hablar de cosas de la eternidad les vamos a hablar de cosas de su de su de la salvación de su alma no de estas cosas que vemos alrededor todo esto un día va a perecer todo esto un día ya no va a existir no va a estar aquí amados hermanos y sabiendo las consecuencias de que todos aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre hermanos esas son las consecuencias el evangelismo moderno apunta a las personas hermanos déjenme decirle ahora sí seriamente el cuál es el problema del evangelismo moderno porque el evangelismo moderno apunta a las personas a las cosas de abajo a las cosas que son visibles es decir a las cosas materiales temporales y per y perecederas perdón pero hacemos la pauta el evangelismo y el evangelio bíblico apunta a las personas a las cosas de arriba amados hermanos a las cosas que no se ven que es la salvación y la vida eterna y sabemos que en segunda de corintios 5 7 dice que nosotros no andamos porque nosotros andamos por fe y no por vista nosotros no caminamos como cristianos por lo que vemos sino ya que ahora somos sellados con la con el evangelio que es la promesa ahora nuestra mira está en la eternidad y hermanos con con este ánimo hermanos y con compasión veamos a las personas vayan a algún parque algún centro comercial y van a ver que la gente está perdida están desorientadas hermanos lamentablemente aún dentro de la iglesia podemos ver que hay personas que no que están como si no tuviéramos esperanza están temerosos del covid están temerosos de lo que pueda venir pero les voy a decir hermanos aún en este mundo caótico que estamos viviendo y podemos ver la tormenta y podemos ver las nubes oscuras y vimos sobrellevamos el covid recuerden lo que hizo lo que le dijo jesús a los discípulos amados hermanos cuando estaban en la barca y vi una tormenta y tenían miedo a perecer y lo despertaron y jesús inmediatamente calmó el viento las olas la marea la tormenta y les dijo pues que no saben con quién están están con jesucristo hermanos nosotros debemos de tener la misma perspectiva porque nos envió al espíritu santo el espíritu santo mora con nosotros y cuando pasamos por todas estas situaciones y circunstancias debemos de decir jesús está con nosotros él nos ha prometido estar con nosotros aún hasta el fin del tiempo recuerden su nombre otro de sus nombres es emmanuel que significa dios con nosotros hermanos ray comfort dijo la promesa del paracaídas es que va a salvar tu vida al brincar del avión pero la promesa del evangelio es que el día en que pases a la eternidad recibirás el regalo de la vida eterna en romano 6 23 dice porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva el regalo de dios es vida eterna en cristo jesús nuestro señor amados hermanos se dan cuenta la dádiva es un regalo es fue una obra en sacrificio fue una obra de redención para poder perdonarnos a nosotros hermanos jesús me tomó a mí y me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz admirable hermanos él tuvo misericordia y gracias sobre mi vida hermanos no tengo tiempo de compartirles en este momento mi testimonio pero él me sacó de la muerte iba directo a la muerte y me trajo ahora a la vida eterna en nuestro señor jesucristo en él recuerden lo que dice efesios 1 en él es nuestra redención podemos ser redimidos en él nuestros pecados pueden ser perdonados amados hermanos segunda de timoteo aquí pablo estaba amonestando a timoteo y le dice te encargo de segunda de timoteo perdón segunda de timoteo 4 1 y 5 aquí pablo le dice te encargo delante de dios y del señor jesucristo dice quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que inces a tiempo y afuera de tiempo hermanos quiero puntualizar algo aquí pablo está haciendo muy serio con timoteo le está diciendo te encargo delante de dios lo está poniendo bajo esa bajo ese microscopio lo está poniendo en esa situación que le dice te estoy diciendo esto en frente de dios que esto es algo muy muy serio te encargo delante de dios y del señor jesucristo o sea de nuestro padre en el cielo y de jesús que son testigos que prediques la palabra que instes a tiempo y afuera de tiempo dice porque vendrán tiempos en que se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y se apartarán de la verdad y al final dice haz la obra de evangelista y cumple con tu ministerio amados hermanos el ministerio del evangelismo es un llamado a toda la iglesia no sólo fue al apóstol pablo no sólo fue a los discípulos o a juan o a los otros hermanos evangelistas perdonen mi perrito por ahí se alguien tocó el timbre y se emocionó bueno continuamos no quiero perder el tren de lo que estaba diciendo al final dijo haz obra de evangelista y cumple tu ministerio amados hermanos todos ustedes todos nosotros hemos recibido la gran comisión tal como está en marcos 16 15 en mateo 28 19 20 dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo hermanos este cuál es el problema del mensaje moderno hermanos es que es una herejía es el problema que han tergiversado el mensaje y dice además aquí dice muchos se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y se apartarán de la verdad esa es una consecuencia el apartarse de la verdad porque eso lo que va a hacer es va a traer a personas que realmente no son salvas vienen por motivos equivocados nunca se han arrepentido y son lo que comúnmente llamamos como conversos o falsos conversos dice se apartarán de la verdad ahora miren lo que dice en segunda de pedro 2 1 dice así dice entre el pueblo hubo también falsos profetas como también habrá entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al señor que los rescató hermanos siempre ha habido y ahora en nuestros tiempos hay falsos maestros que dentro de la iglesia han introducido algunas herejías como esta que acabo de mencionar que es el problema de el evangelismo y del evangelio moderno aquellos que están predicando falsas doctrinas son falsos maestros y qué es lo que produce hermano como lo acabo de mencionar hace unos instantes produce a personas que no vienen en arrepentimiento produce a personas que no vienen con la motivación correcta y están predicando un mensaje antibíblico el mensaje bíblico llama la llama al arrepentimiento y cree en el evangelio así lo así mismo jesús cuando inició su ministerio en marcos 1 15 dijo el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado dijo arrepiéntanse y crean en el evangelio recuerden que amados hermanos que nuestra misión hermanos es de ir a predicar el evangelio a todo el mundo a toda criatura hermanos de ir a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amados hermanos y nuestra meta y nuestra misión es la misma de nuestro señor jesucristo déjenme explicarles algo amados hermanos nosotros como cristianos somos seguidores de jesucristo somos imitadores de jesucristo y tal y como está documentado en lucas 19 10 dicen que el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido hermanos y esa debe de ser nuestra meta de ser un portavoz de ser un heraldo y de predicar el glorioso mensaje del evangelio que aunque nosotros hemos pecado que aunque nosotros hemos fallado dios nos amó de tal manera que envió su único unigénito a su único hijo perdón a morir en la cruz a nuestro favor que hay en romanos 5 8 dice que dios que jesús perdón nos amó de tal manera que mientras nosotros aún siendo pecadores él murió en la cruz por nosotros hermanos ese es un ex ese es un gran mensaje imagínense si por un minuto ya vamos a concluir imagínense que usted que cualquiera de ustedes cometieron un crimen grave asaltaron un banco se robaron un carro y cometieron crímenes y la ley los alcanza la ley los alcanza y ahora están en frente del juez y el juez le dice señor lópez usted ha cometido estos crímenes aquí están las 10 pruebas contundente lo tenemos en cámara en el banco lo tenemos en una cámara en la calle usted asaltando una persona y robándole el carro y usted ha cometido estos crímenes usted ahora va a ir a la cárcel por 10 años o tiene una fianza de un millón de dólares cuántos de nosotros tenemos un millón de dólares o la fianza podría haber sido dos millones de dólares y no tenemos nosotros no hay ninguna manera que nosotros podemos pagar por nuestras transgresiones pero antes de pasar la sentencia entra una persona que usted que el señor lópez no conoce y dice yo conozco esa persona que entró a la corte dice yo conozco al señor lópez y acabo de vender mis negocios acabo de hipotecar mi casa acaba de sacrificar todos sus bienes y aquí tengo un cheque cajero con un millón de dólares para que el señor lópez salga de la cárcel para que no vaya a la cárcel y el juez le dice al señor lópez señor lópez usted es muy afortunado porque este hombre no cometió sus transgresiones pero él sacrificó todas sus cosas para que usted no tenga que ir a la cárcel que sentiría el señor lópez con esa persona sentiría amor gratitud una gratitud que no podemos describir yo sentiría un gran amor una gran gratitud por esa persona amados hermanos eso fue lo que hizo jesucristo hace más de dos mil años él en la cruz tomó nuestro castigo nosotros habiendo pecado nosotros habiendo sido siendo transgresores aún con ese ladrón que estuvo allí en la cruz colgado con él dos ladrones y uno de ellos tuvo un corazón humilde lo reconoció que él era el hijo de dios lo reconoció que él no merecía estar ahí le dijo al otro ladrón tuyo si merecemos estar aquí pero él no merece estar aquí aún ese corazón humilde que tuvo jesús ahí le dio la gracia y ustedes conocen la historia le dijo te digo que hoy mismo estarás en el paraíso conmigo con ese amor veamos a la gente amados hermanos tengamos compasión tengamos y veamos a través de los ojos de jesucristo y vayamos amados hermanos a a buscar y a salvar a lo que se había perdido tal como lo hizo nuestro señor jesucristo hermanos así juntos ustedes y nosotros podemos seguir los pasos del maestro y podemos cumplir con el mandato hermanos de la gran comisión vamos a orar para concluir padre te doy gracias señor por este tiempo que nos has dado señor gracias por tu misericordia que tuviste sobre nosotros gracias por la gracia que nos ofreciste a través de la cruz sabiendo que señor jesús que tú entregaste es todo señor que tú viniste es como un cordero y diste es todo por nosotros señor para poder hacer un camino nosotros fuimos separados de ti señor en pecado desde el jardín del edén desde el libro de génesis señor pero en tu plan redentor enviaste a tu hijo señor gracias gracias padre porque a través de su sacrificio nosotros todo aquel que venga en arrepentimiento y confiando en jesús como señor y salvador tal y como usted confiaría en un paracaídas si confiamos en jesús como señor y salvador él va a ser fiel para redimirnos para perdonarnos para alabarnos para darnos el regalo de la salvación y de la vida eterna el señor les bendiga grandemente amados hermanos les mando un saludo aquí desde la ciudad de san diego california todos ustedes se quedan en manos con con todos mis hermanos que van a continuar con la conferencia les amamos y nos vemos la próxima el señor les bendiga hermano